¿Qué tal amigos? Un saludo a todos. Pues el día de hoy quiero mostrarles lo que es una limpieza de oídos con la técnica de iconoterapia, en donde se utilizan conos de cera o de miel. Estos son los conos que vamos a utilizar para esta técnica, ahorita se los vamos a mostrar. Buenos días, la iconoterapia es una limpieza de oídos utilizada por los chinos, mediante cual vamos a sacar el exceso de cerumen, vamos a hacer un masaje y vamos a ir sacando todo el exceso de cerumen. ¿Ese exceso de cerumen en qué nos perjudica? También tenemos ácaros, dolores de cabeza, insomnio, estrés y vértigo. Bueno, vamos a empezar por un masaje facial, vamos a ir aflojando todo el cerumen y vamos a ir relajando los músculos. Este masaje lo vamos a aplicar durante 2 a 5 minutos para aflojar un poco el cerumen y para que sea más rápido la extracción. Gracias. 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 Estamos casi a punto de terminar ya vamos a dejar como una tercera parte de lo que es nuestro cono vamos a retirar y vamos a apagar y vamos a ver el exceso de cerumen que quedó que tenemos en este oído dependiendo el color de nuestro cerumen va a ser lo que nosotros estamos produciendo por decir dentro de este cerumen entran lo que son los sácaros la presión arterial y los dolores si tomamos mucho medicamento nuestro cerumen nos saldría blanco pero este es el cerumen que salió de nuestro oído y poco a poco se va a ir consumiendo hasta que tengamos hay que medirle por lo menos una cuarta parte para retirar el cono para no producir suficiente calor en nuestro paciente y para también no llegarlo a quemar y 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 ir cortando todo el exceso para que no caiga sin isa nuestro paciente y quitar todos los residuos bueno ya llegamos a la tercera parte de nuestro cono vamos a retirar el cono lentamente vamos a cortarlo el exceso para apagarlo y vamos a ver los residuos que sacamos en este oído vamos a abrir y vamos a ver el exceso que tenemos en este oído este tipo de cerumen tiene que ver con lo que son los ácaros que es lo que nos produce los insomnios la sinusitis dolores de cabeza si tuviéramos algún residuo blanco sería por exceso de medicamento pero no bueno amigos aquí tenemos ya los dos oídos ya hicimos este el procedimiento en los dos oídos vemos que en uno salió más que en otro aquí lo vemos la limpieza de los oídos con la conoterapia bueno finalmente voy a aplicar dos mililitros de agua oxigenada en cada oído para que para prevenir cualquier tipo de hongo ahorita puede que sienta un poco de sequedad o comezón por lo mismo que acabamos de hacer la limpieza lo vamos a dejar reposando así un minuto ahora nuestro paciente se colocará un papel en el lado de su oído para retirar el exceso de agua oxigenada y vamos a hacer el procedimiento de igual manera en el otro oído amor con la conoterapia nos vemos en el siguiente los 저희가 voy a colocar estas gotas que son un antimicrobacteriano, voy a colocar dos gotas dentro del oído para no producir ningún hongo ni ninguna infección y voy a tapar el oído con un poco de algodón, este algodón se debe de traer dentro de una media hora por la reciente limpieza y vamos a dejar así colocado el algodón en nuestros oídos y así finalizamos nuestra limpieza de oídos bueno amigos pues con esto finalizamos esta técnica de limpieza de oídos y bueno es bastante buena espero que les guste el vídeo, que les sirva por si tienen la necesidad de una limpieza de oídos es un procedimiento bastante sencillo y que no lastima el oído, muchas veces lo hacen con una especie de tubos y aplican agua, pero en ese tipo de técnica yo también ya la he hecho, como que si te lastiman un poco en esta no, para nada que duela ni nada de eso bueno pues ya lo vieron, ya es cosa de que se decidan a limpiarse los oídos para que tengan un cuerpo sano bueno, nos vemos hasta la próxima, no olviden compartir el vídeo para que más gente esté enterada no olviden darle like y si no se han suscrito, suscríbanse a nuestro canal estaremos subiendo más vídeos sobre más técnicas, sobre bajar de peso y entre otras pero seguiremos subiendo vídeos de este tipo, así que no se los pierdan hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!